Y en otros temas, déjeme contarles que si usted es de la zona norte del país o de cualquier lado, ponga mucha atención porque supuestas cuadrillas de intervención de dengue están ingresando a los hogares de San Pedro Sula para hurtar dentro de sus viviendas. Los médicos instan a la Policía Nacional para que hagan un acompañamiento a todos los agentes de salud para que ese trabajo no sea entorpecido. La población también se sienta un poco más segura con los mismos. La ola de casos de dengue continúa incrementando cada vez más en San Pedro Sula. Sin embargo, las fumigaciones en comunidades se está viendo entorpecida debido a que hay elementos vestidos con indumentaria de salud que ingresan a los hogares para hurtar dentro de las mismas. Yo lo que estoy proponiendo a través de las redes sociales es que las personas que van a ir sean acompañadas de la Policía Militar y de la Policía Nacional porque de lo contrario va a ser bien difícil en áreas que son extremadamente peligrosas, que nos abran las puertas y ahí es donde se va a multiplicar el dengue. Por su parte, la Policía Nacional informa que han recibido varias denuncias debido a ello han desplazado equipos de seguridad que acompañan a las cuadrillas de intervención de dengue. Ellos ingresan a este tipo de colonias, a este tipo de cuadras en donde las personas se notan un poquito así en cuanto a la sospecha de que pueden ser otro tipo de personas que van con esa intención de querer decir que van a fumigar una vivienda y posteriormente cometen un robo, lo que es un asalto. Es prohibido de que ellos han tenido a bien ir a la operación policial. Nosotros les asignamos lo que es una radio patrulla con policías que los acompañan en cuanto a casa por casa y de esta manera pues romper esa percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a ejercer una actividad ilícita. Instituciones médicas, públicas y privadas reportan hasta 90 hospitalizaciones por dengue cada 24 horas, por lo cual médicos solicitan que la población humille sus viviendas y elimine criaderos de San Cudo. Informa para ustedes, Mariela Manzanares.